Jaime Buena, ¿cómo estáis? ¿Tanto tiempo? ¿Cómo estáis? Bien, compadre, aquí andamos aquí andamos sufriendo, sufriendo sufriendo estoy tratando de que me podáis ver tú también te veo sí, estoy tratando de ¿cómo se llama? ahí está, ya, estoy tratando de colocarte acá dentro del overlay te dejé un espacio para sentarte aquí a mi lado en la conversación solo dame un segundito aprovecha ahí ¿estás viendo el chat? ¿estás tan elegante que andás? sí, vení ahí tú ¿sin corbata? ¿con camisa? ¿sin corbata? sí, cortecito cortecito presidencial le digo yo cortecito presidencial le digo yo ¿estás viendo el chat? sí, creo que sí ahora lo veo ¿ahora lo ves? sí bueno, saluden al profesor ¿cómo está el chat? no lo sabían hace tiempo sí, pasa rato que no nos juntábamos a conversar desde la desde la desde la elección tú antes de de hecho hablamos en dos ocasiones cuando fue la constituyente o sea, cuando fueron las elecciones constituyentes viniste para acá hace rato ya ¿cómo han pasado? siglos me salió barba mire me volví ¿cómo se llama? me volví más viejo me volví más ¿cómo se llama? viejo esa es la palabra más adecuada está ahí más viejo igual que yo igual que todos sí a mí me salieron hasta canas no se ve mucho aquí mientras no sean verdes todo bien creo yo pero antes no tenía canas bueno, ahora tengo canas aquí arriba oye Jaime te aprovecho de bueno, el chat ahí está conversando un poco para distender para entrar en onda venís muy cansado ¿cómo han estado estos días? sé que están trabajando los sados también ahora en la constituyente sí, ha estado ha estado bien intenso el trabajo entretenido no me puedo quejar no me puedo quejar porque estamos ya en la última etapa del trabajo de redacción de las de las normas constitucionales estamos en esta etapa donde las comisiones hacen propuestas esas propuestas se votan se trabajan dentro de la comisión qué sé yo y después esas propuestas pasan al pleno entonces el pleno después las lee las revisa las trabaja qué sé yo y las vota y en ese diálogo entre plenos y comisiones hemos estado las últimas semanas y estamos efectivamente en un momento bien bien intenso la próxima semana por ejemplo tenemos pleno lunes martes miércoles jueves desde las nueve y media de la mañana no tú estás viviendo o sea ¿cómo estás viviendo en Santiago entonces? sí más o menos me voy a Santiago el lunes y me quedo allá en un hotel en el hotel que nos consiguió las expresas hace algunos hace algunos meses y vuelvo a Viña bueno ahora estoy en Viña estoy en mi casa en este momento y vuelvo de repente el jueves de repente el miércoles oye y no está ahí en actividad docente está ahí abocado 100% a esto claro pedí un permiso un permiso de estos especiales sin goce de sueldo que que se permite para el sector público yo soy funcionario de una universidad del Estado ah claro claro tenés razón tenés razón oye Jaime yo sé que tenemos una horita para poder conversar yo sé que tienes otros compromisos así que quiero ser un poco más directo tengo una pauta preparada para que vayamos conversando te cuento un poco o sea una pauta un punteo un punteo ordinario que hice por ahí no pero esa es solamente para tener un hilo porque hemos estado siguiendo la constituyente en stream no es un no es un tema nuevo la verdad es que hemos estado siguiendo de todo dentro de la déjeme dame un segundo acá no sé por qué ahora sí ahora sí lo que pasa es que tengo que configurarlo acá ahí está hemos seguido la constituyente hemos abordado las noticias las portadas del LUN los comentarios del presidente hemos visto tus declaraciones hemos visto desde las polémicas hemos visto la mentira perdón la la entrevista de Mónica González al bueno coloquialmente de Malpelabade hemos visto todo hemos seguido el proceso entonces mi intención con este stream es más o menos aterrizar ciertas cosas que la ciudadanía creo que de cara al plebiscito de salida de repente tiene ciertas dudas y en particular me gustaría si pudiéramos hacer una condensación del trabajo que ha hecho la constituyente hasta ahora en una manera para llegar más o menos al punto en que nos encontramos actualmente que es la aprobación de lo trabajado en las comisiones en los plenos entonces si nos podrías dar alguna alguna algún algún resumen acerca del trabajo constituyente mira hemos estado en una en un proceso marcado diría yo por por tres grandes etapas una primera etapa de instalación cuando llegamos el lunes 5 de julio te acordás de esa primera sesión y no había nada y la hueá fracasó y tuvimos que pelearnos con el gobierno una primera etapa esa primera etapa duró julio agosto septiembre ya que fue la etapa donde redactamos el reglamento fijamos las reglas de funcionamiento de la convención constitucional que se yo después vino una segunda etapa de construcción de propuestas caché donde donde cada constituyente cada cada colectivo hizo sus propuestas de texto constitucional según el orden temático de cada una de las comisiones entonces estuvimos octubre noviembre diciembre y enero escuchando audiencias públicas revisando propuestas presentando iniciativas negociando y conversando también entre colectivos para poder llegar a puntos de encuentro y después estamos en esta última etapa que es la etapa ya de deliberación votación y aprobación de esas propuestas que se hicieron en la etapa anterior y esta etapa empezó en febrero febrero marzo abril principalmente y se cierra en mayo y junio con la comisión de armonización ya entonces eso es como el resumen bien apretado de lo que ha sido este año una etapa de instalación después de propuestas y después de discusión y aprobación de esas propuestas y ahora la prórroga que es de tres meses ¿no? claro esa prórroga ya está en rigor ¿verdad? ya funcionó la prórroga ya operó la prórroga porque la primera etapa de nueve meses terminó el 4 de abril y durante el mes de marzo se pidió la prórroga se activó el mecanismo ¿verdad? para la prórroga y ese mecanismo ya está y esa prórroga ya está funcionando o sea hoy día que ya es 7 de abril ya tenemos los tres primeros días ocupados de la de la prórroga que establece la constitución solamente como dato curioso el plebiscito de salida un 4 de septiembre es mi cumpleaños mentira es de cumpleaños el 4 de septiembre si justo el 4 me dio mucha risa ver las fechas la verdad me causó muchas gracias dije no tiene que ser el destino dije yo ojalá sea un buen augurio es una fecha muy importante para la historia de Chile también porque en el ciclo anterior en el ciclo político anterior a la constitución del 80 las elecciones presidenciales hacían los 4 de septiembre ¿en serio? sí pues entonces Salvador Allende fue elegido un 4 de septiembre Eduardo Frey fue elegido un 4 de septiembre Jorge Alessandri fue elegido un 4 de septiembre dime que Pedro Aguirre Cerda fue elegido un 4 de septiembre y yo ya ahí me voy a llorar también estoy completamente sin palabras me acabé de revelar yo sabía del triunfo de Loupé no sabía que era algo institucional me llamaba mucho la atención Jaime buen día para el tarde cumpleaños vamos a festejar ahí hay que festejar con ganas esperemos después del plebiscito esperemos ahí que salga todo bien y por eso estos directos Jaime te quiero preguntar acerca de las palabras del presidente Gabriel Boric acerca de la labor constituyente un mensaje que al parecer se descuadra un poco de lo que tradicionalmente estábamos acostumbrados a escuchar en los medios en el sentido de acusar de desinformación de un lado acusar de revolucionarios descerebrados por el otro y viene a decir que el presidente Gabriel Boric viene a decir que al parecer no solamente se trata de un tema comunicacional de la convención sino que también hay una confianza de la ciudadanía en el proceso ¿cómo viste tú cómo interpretas tú las palabras del presidente hacia la constituyente? Mira yo diría que lo primero que me gustaría destacar obviamente como parte interesada y afectada por el asunto es que el presidente igual declara su confianza en el proceso por supuesto yo creo que esa cuestión es interesante porque claro no es una no es un comentario como como crítico suelto sino que se construye desde la confianza que él manifiesta en el proceso como una persona más comprometida con el proceso pero también pone una voz de alerta en lo que es esta cuestión que ha sido construyendo esta idea ¿verdad? este ideario que ha sido construyendo en el último día de que en la constituyente falta diálogo de que no hay grandes acuerdos y no sé qué que es una cuestión bien curiosa porque tenemos un quórum para tomar decisiones que es de dos tercios dos tercios para tomar decisiones en un órgano colegiado escaleta o sea es mucho voto el que se necesita no es fácil llegar a dos tercios dos tercios es lo que se necesita para reformar que Chile es un estado democrático exactamente son cuestiones muy fundamentales o sea el umbral en la política normal en el congreso nacional el umbral para llegar a dos tercios es un umbral que es prácticamente imposible y sin embargo la constituyente ha aprobado algo así como 150 160 artículos para la nueva constitución y el promedio de aprobación de esos artículos ha sido del 80% 79 de difracción lo cual es mucho más que dos tercios incluso o sea 80% son cuatro quintos ¿cachai? dos tercios es 66% o sea estamos el umbral que nos estableció la constitución es 66 nosotros estamos llegando casi a 80% o sea el trabajo político de diálogo de construcción de acuerdo que se está consiguiendo en la convención constitucional es incluso superior al estándar que se estableció para que nosotros pudiéramos tomar decisiones y sin embargo a pesar de eso se está normalizando se ha normalizado la idea por distintas iniciativas políticas de que en la constituyente falta diálogo y de que es necesario llegar a acuerdos más transversales y yo creo que es bien interesante tratar de como de ponerle el cascadero al gato qué es lo que eso significa ¿cachai? porque hay tanta gente incluso el presidente que de alguna manera se cuelga del discurso de la idea de que en la constituyente no hay diálogo suficiente cuando sí lo hay porque de repente pareciera que lo que se requiere para que podamos afirmar que hay diálogo es que la derecha diga que sí y esa cuestión es bien particular porque la derecha ha participado del diálogo constituyente en los últimos 40 años con una perspectiva bien particular que una perspectiva con la que igual es difícil dialogar claro es un poco como de mantener el estatus quo o sea podemos dialogar sobre cuestiones que parecen de repente accidentales pero sobre lo esencial no hay debate claro claro entonces por ejemplo si estamos en un contexto político como el que como el que rige hoy día en el país donde una de las demandas más importantes verdad es terminar con los abusos que uno vive cotidianamente en la vida en la vida normal que no te callen con la cuenta de la luz que no te callen en el banco ya esa cuestión responde a una estructura política social con la cual nosotros no estamos de acuerdo y ellos sí ¿cachai? entonces ¿cómo llegas a un punto de acuerdo con gente que piensa que propone una forma de organizar la sociedad tan distinta no solamente tan distinta a la que uno propone sino que más tan distinta a la que hemos visto en el estallido en el malestar en las movilizaciones ¿verdad? del último del último tiempo cuando cuando la sociedad chilena pide más justicia más igualdad mejores derechos cuando pide vivir con dignidad cuando pide terminar con los abusos estás viendo cuestiones igual concretas ¿cachai? que se traducen en cuestiones bien concretas y ahí llega un punto donde no estamos de acuerdo nomás claro o sea parece ser una piedra de tope porque al final no se produce un diálogo de hecho te quería preguntar esta parte de las preguntas ¿qué tan cierto es el clima del interior de la constituyente? ¿cómo va eso del diálogo? porque lo último que supimos al menos en el stream acerca de la de la facción de la derecha dentro de la constituyente es que se había fracturado en derecha dialogante por decirlo así y una derecha que seguía ya cerra en la campaña el rechazo en el fondo se ha mantenido en el tiempo o sea efectivamente podríamos decir que cuando porque se empieza a hablar de la derecha de la derecha de la derecha ¿es tan así? ¿o solamente existe un sector dentro de esa misma derecha que está tan empecinada en el rechazo que no simplemente no quiere diálogo o es algo que también uno puede identificar en que hay cierta gente que también está dispuesta al diálogo dentro de un sector político adversario? claro efectivamente en la constituyente hay bueno hay varios colectivos de derechas pero uno los puede agrupar básicamente en dos en dos tipos de derechas hay una derecha que concurre a la discusión constitucional de buena fe y que efectivamente entiende que estamos viviendo un proceso de cambio importante y que ellos como como representantes de una determinada concepción política concurren ¿verdad? y participan de esa deliberación con sus ideas tratando de de alguna manera incidir en las decisiones que toman los demás tratando de aportar en lo que ellos creen que sería mejor para el país etcétera y con ellos con ellas todo bien pero al mismo tiempo hay una derecha que está tratando por todos los medios de defender la constitución de la dictadura que está tratando por todos los medios de que la constitución del 80 no se mueva no se toque y que incluso presentan iniciativas presentan propuestas que son una copia literal de lo que hoy día dice la constitución del 80 pero literal está presentando el derecho de veridad tal cual la norma de expropiación tal cual y lo mismo con pensiones con educación con salud entonces con ellos pasa una cosa rara porque claro no es solamente que quieran que estén proponiendo o que estén formulando propuestas que son iguales a las de la constitución del 80 ellos también saben que si el proceso constituyente fracasa sigue vigente en la constitución del 80 si pues esas son las condiciones del juego que se pactaron en el acuerdo del 15 de noviembre entonces están como en una táctica entre obstruccionista dilatoria pero no están participando de la discusión de buena fe no están participando de buena fe entonces claro ahí yo creo que hay que distinguir dos tipos de derechas porque con una efectivamente se puede conversar se puede dialogar hay propuestas incluso que hemos compartido hay cuestiones que hemos firmado juntos sus votos han concurrido también en varias de las decisiones que se han tomado pero hay otra que no quiere que esta autónoma funcione que bueno que bueno que hablamos de política porque precisamente una de las preguntas tiene que ver con que una de las cosas que hemos tocado en el extremo ha sido que de repente claro te quiero hacer una pregunta fuera de pauta la verdad cuando se planteó el reglamento y el sistema papal de elecciones a quien se le ocurrió de plantear este sistema papal de elecciones en la vicepresidencia y la presidencia hubo alguien que dijo como sistema papal está está más o menos en la en la constitución en el mismo acuérdate que cuando cuando esta cuestión se echó a andar hubo un acuerdo el 15 de noviembre y hubo también una ley de reforma constitucional que fue la ley 21.200 que estableció ciertos criterios y ciertas condiciones para el funcionamiento de la convención constitucional y entre esas disposiciones entre esos artículos por ahí se dice que en su primer día de esta de constitución la convención constitucional tendrá que elegir una presidencia y una vicepresidencia aquí lo estoy mirando artículo 133 en su primera sesión la convención deberá elegir a un presidente y a un vicepresidente por mayoría absoluta de los miembros en ejercicio ¿cachai? eso está en las reglas que se establecieron cuando empezó a funcionar la convención constitucional y claro dado los mecanismos que teníamos de funcionamiento como ese primer día sobre todo el primer día el domingo 4 de julio como no teníamos tablero marcador de las votaciones no teníamos computador fue el sistema más idóneo fue lo más idóneo lo más transparente hicimos papelitos entonces un papelito cada uno pero espérate extrapolando a lo que pasó seis meses después yo creo que lo que vimos a nivel de votación popular cuando tuvo que hacerse la elección bueno terminó tu periodo con el de con el Iza terminó su periodo y ahora entran a la nueva presidencia y vicepresidencia y lo que vimos en vivo fue yo creo que un espectáculo de la democracia a mí me gustó porque creo que en la seguidilla de los votos y en el juego político se pudo yo creo que si tú tomas los votos en un Excel podés más o menos ver la influencia política podés ver como ciertos bloques se agrupan bajo ciertos nombres o se mueven puedes ver por ejemplo razones o intuir razones de por qué ciertas personas no suben más dentro de la de la elección constituyente y esto es lo que quería preguntar porque se ha visto participación de actores políticos dentro de la convención lo cual es positivo lo cual habla de una señal de puente o diálogo de los sectores políticos a la constituyente ¿tú crees en un balance que la colaboración de la política tradicional partidos políticos estamos hablando dentro de la convención constituyente considerando la victoria de la convención constituyente versus la convención mixta ¿ha servido ha sido positivo o ha sido más un freno en otros casos? Mira interesante la pregunta porque claro en la constituyente concurren dos tipos o tres tipos en realidad de representaciones tres tipos de organizaciones que tienen como integrante o representante en la en la convención hay partidos políticos ¿verdad? que tienen militantes o independientes pero que tienen a sus representantes ahí hay distintas formas de movimiento social y organizaciones independientes ¿verdad? que también tienen sus independientes presentes y están también los escaños reservados de los pueblos originarios entonces son tres formas de articulación de las y los constituyentes que generan una forma de trabajo y de diálogo bien particular y bien interesante los constituyentes que estamos más o menos vinculados a partidos políticos eh hemos creo yo participado de la discusión de una manera bien distinta a lo que vemos por ejemplo en el parlamento en el congreso nacional porque la pega ha sido tan intensa y el ritmo de trabajo ha sido tan tan intenso tan vertiginoso que no hay tiempo particularse con nadie más fuera de la constituyente entonces estamos estamos todo el tiempo de trabajo de la convención constitucional trabajando y articulando dentro en las comisiones en los colectivos ¿cachai? y esa forma de articulación ha generado de alguna manera condiciones de igualdad entre constituyentes que han permitido un diálogo bien horizontal y bien fructífero y eso porque claro de alguna manera los representantes de movimientos sociales y de otra forma de organización política han llegado a un espacio de representación popular como este probablemente por primera vez lo mismo los escaños reservados de los pueblos originarios entonces eso como que de alguna manera ha ido como generando un espacio de encuentro de diálogo de articulación donde las experiencias se van compartiendo se van compensando y creo que ha sido un trabajo bien interesante yo por lo menos he aprendido harto en estos meses en estos nueve meses ya de trabajo que llevamos y me ha gustado mucho sobre todo la forma en la que íbamos llegando a acuerdos como tomamos decisiones ha sido bien bonito que bueno me alegro mucho de escucharlo Jaime interesante como uno siempre puede seguir aprendiendo imagino que vivir un proceso constituyente siendo constitucionalista es como igual un proceso práctico de aprendizaje importante claro o sea para mí ha sido súper interesante como profe como profesor de derecho constitucional porque estas cosas estos procesos constituyentes ocurren una vez a las 500 imagínate cuando vamos a volver a tener un proceso constituyente como este que me haya tocado participar estar metido presentar una candidatura a ganar elecciones a ser vicepresidente ha sido un aprendizaje súper potente oye espérate no eso después la verdad no es tan importante ¿qué querés preguntar? no es que no me voy a extender en cuestiones que son un poco más anecdóticas que de fondo entonces dejémoslo no pero dale nomás esas cosas son entretenidas con la elección tú te hiciste vicepresidente con María Elisa ambos estuvieron hicieron una muy buena muy buena dupla la verdad es que comunicacionalmente daban siempre mucha mesura entonces quería preguntarte cómo fue esa labor de vicepresidencia del aula a la elección de la elección a la constituyente de la constituyente a la vicepresidencia sí fue fue bien loco la verdad yo me imagino yo creo aquí entre nosotros que nos salga de acá que nos salga de acá bueno yo creo que nunca había trabajado tanto en mi vida ni cuando te pagaste el magister trabajaste tanto no no mira es realmente impresionante impresionante porque fue bueno nosotros cuando llegamos el 4 5 de julio los primeros días no había prácticamente nada no quiero ser injusto porque igual había algo de trabajo y había trabajadores de no sé pues de la gente de de las de las transmisiones verdad los equipos técnicos la productora secretaria o productores pero claro pero fuera de eso el el aparataje el andamiaje institucional necesario para que una asamblea de 155 personas funcione no estaba esa hueá no existía la logística no estaba nada de la logística claro bueno no había abogado no había secretaría no había no había lobby no había no había oficina de partes cáchate esa hueá no había oficina de partes entonces todo eso lo tuvimos que levantar la la presidenta Lely Saloncón y yo y fue un trabajo muy 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 duro muy difícil muy muy exigente porque más allá del del trabajo como administrativo propiamente tal que había que hacer de de llenar formularios enviar solicitudes dictar resoluciones firmar papel y cosas por el estilo había un trabajo político de de coordinación de colectivos verdad que permitiera de alguna manera ordenar esos diálogos y generar condiciones que permitieran darle un sentido de cuerpo a la a la convención constitucional pero además había una presión política encima nuestra que era que era brutal y comunicacional y popular se estaban todos pendientes era brutal 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 entonces cualquier cosa que fallara era responsabilidad nuestra cualquier cosa que saliera mal entonces todo eso tenía que desplegarse tenía que funcionar además para permitir el ejercicio de un tipo de poder político que nunca se había ejercido en Chile que es un poder político constituyente esa forma de ejercicio del poder constituyente es algo que no hemos visto nunca en la historia de Chile entonces no es que yo pudiera no sé agarrar un libro de historia y leer lo que pasó hace 100 años y decir ah sí ah sí fue el proceso claro a Juan Pérez el año 1800 no sé qué le tocó hacer esto ah claro ya yo voy a hacer lo mismo la constituyente chica de Alessandri el año 24 no tenía que eso claro entonces hubo hubo mucha pega en ese sentido de levantar la institución levantar la corporación levantar los cuadros técnicos que sostienen el trabajo de la convención constitucional que una cuestión complejísima podía trabajar más de 100 personas en la convención constitucional y además la cuestión política y además la cuestión simbólica fue un trabajo súper potente pero yo aprendí muchísimo 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 y como te digo yo creo que nunca había trabajado tanto en mi vida fue un lapso dije María Elisa Elisa puta se me Elisa sí es que encuentro que estos gestos de que de Elisa a María Elisa sea algo como bien anecdótico igual que loco Jaime quiero hablar también de otros tipos de influencia además de la influencia popular además de la influencia mediática ¿cómo ha sido la relación con con el sector económico con el empresariado respecto a la constituyente se ha hablado de los medios de que se le han negado audiencias de que no se le ha permitido ingresar de que no se está escuchando de por ahí han habido algunos comentarios del señor Sutil han habido comentarios del señor Lux que han hablado se han pronunciado respecto al proceso opinando de distintas maneras más que nada saber qué está pasando con esta relación con el sector empresarial qué está pasando con esta relación con 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 el poder económico me escuché ahí ahí volví ahí volviste no me escuchaste no te escuché la pregunta de los poder económico di una introducción pero tú debes saber a lo que me estás refiriendo la relación con ellos sí pues Sutil y el lloriqueo de que no los pescamos me escuché bien ¿verdad? sí por supuesto todo bien mira es bien curioso porque yo creo derechamente que esas salidas de prensa que hemos visto con estos señores tan importantes y tan poderosos quejándose por la prensa de que no lo escuchamos de que no lo recibimos yo creo que es parte de la de la estrategia de desprestigio del trabajo que hace la convención constitucional entonces tú dices que es algo algo que no tiene acervo en la realidad claro porque mira yo mismo yo tenía audiencia o sea me han pedido audiencia por la ley de lobby Juan Sutil los camioneros la Sofofa o sea todos los grandes empresarios han pedido audiencias conmigo y las han tenido ¿cachai? pero además han tenido reuniones con la presidenta con la anterior con la actual han presentado sus propuestas en las comisiones han ido a la comisión de derechos fundamentales o sea han estado han estado están involucrados exactamente han participado y han participado caleta ¿en serio? mira lo que pasa lo que yo la impresión que tengo yo es que esta gente no está muy acostumbrada a que uno le diga que no claro llegan con otra otra impronta a las comisiones claro llegan no sé vienen puente tú ahí me quedé pegado de nuevo para eso ¿no? si te escucháis pero te se quedó pegado un momento la imagen ya entonces por ejemplo a la comisión de medio ambiente llegaron no sé 500 solicitudes de audiencia y primero tú no puedes recibir a las 500 personas pero además después tenés que hacer una priorización tenés que ordenarlas entonces pasó varias veces que esta gente pedía audiencia y alguna comisión o incluso la propia presidenta le decía mire todavía no y en la tarde de ese mismo día ya estaban lloriqueando en la segunda de que no le dieron audiencia de que no recibían el mismo día no están acostumbrados a hacer filas no les gustan las filas no les gusta hacer las filas no sé si te acordaban de la unidad popular no sé qué le pasa pero no les gusta hacer las filas se le quieren saltar yo creo que esa es la lógica puede ser gente no quiero generalizar puede ser gente que está acostumbrada a saltarse la fila exactamente eso es una lectura bastante normal igual me imagino que estarán habituadas a otras prácticas por ejemplo en el congreso donde debe ser un poquito más el hoy funciona de manera distinta no y a lo mejor están acostumbrados a la pleitesía a que les digan que sí a todo y como en la constituyente hay gente normal hay gente que no tenemos vínculos con esta gente con estos grandes empresarios que no tenemos deudas con ellos bueno aparte de la tarjeta de crédito del banco y el jumbo aparte del hipotecario del banco claro aparte de esas deudas aparte de esas deudas no tenemos deudas con ellos porque entonces viene viene el señor X a pedirme audiencia y yo digo claro encantado pero espérese tengo fecha para tres semanas más oye y cuál es la mayor aprehensión que se tiene si pudiera elegir como uno de los temas más polémicos a nivel constituyente yo podría imaginar que quizás el tema medioambiental pero no sé no sé si existe algún otro más polémico que es en este momento yo creo que hay dos grandes temas en juego que son que son que son que son monedas de dos caras ¿cachai? porque son dos grandes temas que por un lado grafican la acumulación de la riqueza que genera el modelo vigente y que por el otro lado de la misma moneda por la otra cara de la misma moneda grafican el abuso la miseria incluso en la que vive parte de la población y esos dos temas son el medioambiente por ejemplo específicamente el agua porque sabemos que hay empresarios que río arriba se roban el agua la meten en camiones aljibe y después río abajo la van a vender es que ya se comprobó siempre Torca pasaba eso si si esa agua es verdad entonces es un fenómeno una misma moneda el agua con dos caras la cara de la riqueza y la cara de la pobreza entonces hay un tema ahí y el otro tema son los derechos sociales por ejemplo pensiones porque el sistema de pensiones esto del AFP ha generado grandes riquezas pero para los dueños pero para los dueños del AFP para los pensionados sabemos que genera pensiones de miseria y es el mismo fenómeno es la misma moneda que tiene dos caras y creo que ahí van a estar las principales peleas bueno ahí han estado las principales peleas en cómo recuperar los bienes comunes como los bienes naturales y en cómo garantizar derechos sociales sin que la riqueza se nos vaya de las manos y vaya a parar a los bolsillos de los grandes empresarios quiero volver sobre los derechos sociales porque la verdad es que creo que se traduce en algo súper básico que son demandas materiales pero quería preguntarte por esta afirmación que ha estado circulando en los medios acerca de que con el contenido actual de la constitución Chile se posiciona a la vanguardia en temas relativos a derechos fundamentales en temas a principios democráticos y en general a organización constitucional o sea dentro de lo que hay un orden constitucional de vanguardia ¿cuál es la lectura que tú das de esto? ¿estás de acuerdo? Sí yo creo que primero es o sea falta mucho todavía todavía falta falta harta discusión y aprobación de normas constitucionales como para hacernos una idea global pero con lo que se ha aprobado hasta ahora yo creo que sí yo creo que efectivamente hemos tomado decisiones muy importantes muy significativas que de alguna manera se salen de lo que ha sido el canon tradicional del derecho constitucional primero porque esta debe ser una de las primeras constituciones en el mundo que se escribe en un contexto de crisis climática como el que estamos viviendo hoy día entonces hay varios artículos y varias declaraciones en la constitución en el borrador de la nueva constitución que apuntan en ese sentido ¿verdad? ya no ya no el derecho que un individuo aislado tiene a vivir en un medio ambiente libre de contaminación que es lo que dice la constitución del 80 sino que a la protección de la naturaleza como una forma de proteger la vida ¿verdad? como donde incluso la vida humana forma parte de un ecosistema que tiene que ser protegido ¿verdad? y ese cambio de perspectiva es un cambio creo yo bastante innovador que toma algo de la constitución ecuatoriana diría yo pero que le da un giro interesante porque entiende también que la vida humana es parte de la vida de la naturaleza que hay que proteger y ahí hay deberes del estado bien concretos ¿verdad? hay derechos individuales bien concretos hay derechos que se reconocen en la naturaleza hay reconocimientos por ejemplo al carácter sintiente de los animales y al deber que tenemos de proveerles una vida libre de maltrato yo creo que ese tipo de perspectiva es bien innovadora efectivamente es bien vanguardista y se suma a otro tipo de cambios que está empujando esta constituyente que van a estar presentes en la nueva constitución en materias como los derechos de niños niñas y adolescentes eso claro muy importante que no están en la constitución ¿te puedo hacer una pregunta a propósito de los derechos de niños niñas y adolescentes? por supuesto eso vinimos a contestar preguntas nosotros como comunidad impulsamos iniciativas constituyentes logramos ayudar a recoger las 15.000 firmas a 3 iniciativas bueno eran 7 pero logramos 3 y en particular de derechos digitales la de la universidad de chile que yo no sé cómo le fue la de corrupción la relativa que las personas condenadas por el hito de corrupción no podían entrar de nuevo a la administración pública y la nomacename que el estado pasara a ser garante de los de los derechos de los niños niñas y adolescentes como garante directo ¿cómo le fue a la de a la de los derechos de niños niñas y adolescentes ¿cómo le fue? no me recuerdo mira no sé exactamente cómo le habría ido a esa a esa iniciativa en particular pero sí se están aprobando normas y artículos que incorporan en el orden constitucional cuestiones importantes como el interés superior del niño y especialmente el reconocimiento de protección de la autonomía progresiva vienen propuestas de artículos desde la comisión de derechos fundamentales que reconocen los derechos de niños niñas y adolescentes específicamente y viene de la comisión de sistemas de justicia una propuesta de defensoría popular que va a tener por finalidad también proteger esos derechos de niños y niñas que tiene un concepto donde va integrando también las distintas defensorías que están vigentes en el país claro a la iniciativa del No Más Sename no sé exactamente cómo le habrá ido pero el tono general de la discusión en la constituyente ha sido súper protector y garante de los derechos de niños niñas y adolescentes en general por ejemplo en la comisión nuestra se avanzó también en el ¿cuál comisión está en tu reino? en la de sistema político la número uno la más polémica está polémica la origen nos metimos efectivamente es la comisión más polémica porque es la comisión que regula la pega de toda la clase política la pega del presidente la pega de los diputados la pega de los senadores del poder judicial del tribunal constitucional oye Jaime a propósito de sistema político verdad de condensar porque siempre se nos hace corto el tiempo a propósito del comentario de la vanguardia empezamos a hablar de distintas instituciones que al parecer van a ser reconocidas ¿qué pasa con la opinión pública respecto a estas nuevas instituciones como de justicia indígena como de plurinacionalidad que al parecer han sido tomadas mediáticamente de una manera en que se están estableciendo privilegios para ciertos grupos ¿cuál sería la forma en la que tú podrías tomar esto de manera comunicacional y explicarlo de una manera en la que esto sirve o cumple una función dentro de un sistema que quiere ser más justo que quiere ser más inclusivo que quiere ser o que quiere reparar quizá una errores que hemos cometido respecto por ejemplo a violencia de género discriminación desplazamiento de personas con discapacidad ¿qué es? ¿cómo ves tú esto? porque por un lado claro decimos que estamos en la vanguardia normativa y por otro lado están estableciendo privilegios para los mapuches como que esa es la opinión pública que existe ¿cómo ves tú esto? mira es bien curioso bueno no es curioso en realidad pero es bien interesante que quienes defienden una constitución marcada por la desigualdad respondan a quienes estamos luchando por mayor igualdad acusándonos de privilegios es una contradicción brutal o sea la constitución de los privilegios es la constitución del 80 ¿cachai? porque aquí es súper interesante ver notar una cuestión cuando uno habla de igualdad hablamos básicamente de dos tipos de igualdad una igualdad formal y una igualdad material la igualdad formal es lo que podríamos decir la igualdad en las formas ¿formalmente somos todos iguales ante la ley? sí ¿formalmente tenemos todos los mismos derechos? sí ¿formalmente todos podemos no sé votar? sí pero la igualdad material dice relación con la forma en la que esos derechos se ejercen entonces ¿formalmente todos tenemos derecho a la educación? sí ¿lo ejercemos igual? no formalmente todos tenemos derecho a no sé la libertad de expresión ¿pero todos ejercemos esa libertad de la misma manera? no porque hay un buen que es dueño de un diario ¿cachai? entonces claro dos tres cuatro entonces esa distinción entre la igualdad formal y la igualdad material que es la que te lleva a poner el foco en las condiciones a partir de las cuales se ejercen nuestros derechos es la que te lleva a decir oye aquí hay grupos postergados aquí hay grupos que han estado siempre al margen ¿y cómo lo haces tú para que esa igualdad sea efectiva? reconoces las condiciones a partir de las cuales esos grupos han sido marginados y mejoras su posición para que el punto de partida sea equitativo entonces reconoces que por ejemplo niños niñas y adolescentes han estado postergados reconoces que las personas mayores han estado postergadas reconoces que las personas con discapacidad han estado postergadas que las mujeres han estado postergadas que los pueblos originarios han estado postergados y tú lo que haces es generar condiciones desde el derecho para que cuando esos sujetos ejerzan su derecho fundamental lo hagan igual que los demás y eso requiere emparejar la cancha es nivelar la cancha para que efectivamente la cancha sea pareja claro que en ese caso los derechos sociales serían privilegios exactamente y la respuesta que te da la derecha es decir ah eso es privilegio bueno ¿cómo eso va a ser privilegio? el privilegio es precisamente desconocer esa desigualdad ¿cachai? porque cuando tú no dices nada y no dices nada de niños no dices nada de pobres no dices nada de mujeres los únicos sujetos que pueden ejercer los derechos que están en la constitución son los que tienen plata suficiente en el bolsillo los hombres mestizos heterosexuales ¿cachai? entonces ha sido súper interesante ver cómo la derecha reacciona con el discurso del privilegio cuando la constituyente ha tratado de nivelar la cancha para que estemos efectivamente en condiciones de igualdad en el fondo del sector conservador no lo toleran exactamente sector conservador no toleran esa igualdad y como no la entienden le ponen la chapa de privilegio es bien interesante absurdo pero interesante sí es un poco entender es que pertenece a otra lógica yo creo que igual uno al momento de explicar el tema dentro de la concepción del privilegio y esta igualdad material claro que hay cuestiones que entiendo que hay gente que no las vea ¿cachai? pero no por eso hay que hay que relativizar todos los derechos o sea es verdad existe una un desplazamiento de un cierto sector de la población de hecho a propósito de 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 la constituyente porque nos quedan nueve minutos estoy pero preciso quiero preguntarte ¿ha sido mala la labor comunicacional de la constituyente? porque te lo digo de verdad o sea desde fuera diría yo que ustedes están haciendo la labor comunicacional los constituyentes y constituyentas son las personas que comunican el proceso y además tienen que estar preocupadas de trabajar o sea es una doble carga entonces dentro del financiamiento de la convención me imagino que también la labor comunicacional ha sido yo creo que más orientada a la transparencia en el fondo acá está disponible la labor de la convención pero creo que eso no es una estrategia comunicacional ¿cuál existe ahora un plan de mejorar la comunicación de la constituyente de cara a la ciudadanía? ¿hay algún plan relativo como a tantas iniciativas como que tú conozcas de grupo o de ciertos constituyentes y constituyentas he visto que el otro día había un live de la Constanza de Corral no me sé no sé cuál es el apellido disculpame y con Fernando y con el profesor Fernando y un live que hicieron el otro día explicando un poco algunas cosas ¿existe ahora una estrategia comunicacional de la constituyente como para mejorar esto? Mira efectivamente esto ha sido nuestra nuestra gran piedra en el zapato ha sido un auto muy difícil y muy compleja de abordar porque porque hay mucha hay mucha información generada por la constituyente están pasando muchas cosas al mismo tiempo y además las noticias positivas que genera la convención constitucional se pierden en un mar de noticias falsas en un mar en un mar de malas noticias porque también hemos generado malas noticias nosotros y ha sido súper difícil efectivamente como rescatar las buenas las buenas noticias y enganchar a la ciudadanía con las cosas buenas que ha hecho la convención constitucional con los avances democratizadores con el mayor estándar en protección de derechos fundamentales con la con la protección efectiva de la naturaleza que vamos a conseguir y eso ha sido un déficit permanente ha sido un problema que nunca subimos a abordar de buena manera pero efectivamente se están trabajando varias estrategias que que buscan subsanar ese déficit principalmente cuando termine esta etapa que estamos viviendo ahora de liberación y de votación entre el pleno y las comisiones y empiece el trabajo ya derechamente de redacción final final del borrador y de cara al plebiscito porque ¿no crees tú que sea la clave comunicacional para asegurar que la constituyente o sea que la labor de la constituyente la nueva constitución salga aprobada por la ciudadanía ¿cuál crees tú que es donde hay que pegarle? o sea explicar cómo los derechos sociales se van a concretizar y en el fondo van a solucionar las demandas materiales que existen hoy en día en la sociedad chilena en su mayoría ¿cuál crees tú que es la forma de lograr que la ciudadanía confíe en el proceso y queda harto todavía pero yo creo que pensando como de aquí a que termine pensando de aquí a septiembre o sea yo creo que esta va a ser la constitución de los derechos los derechos van a tener aquí un papel central un rol central porque los derechos atraviesan nuestra vida cotidiana cuando hablamos de vivienda cuando hablamos de trabajo cuando hablamos de educación de salud estamos hablando de derechos fundamentales que debieran estar garantizados por la constitución y que no están suficientemente garantizados en la constitución del 80 y por eso tenemos el tipo de sociedad que tenemos segregada desigual donde la dignidad no es el eje precisamente de nuestra vida cotidiana y lo que está construyendo la constituyente efectivamente es un tipo de forma un tipo de reconocimiento de los derechos fundamentales distintos que se construyen esto es bien es bien como evidente y de perogruye lo que voy a decir pero es un sistema de derechos que se construye desde las personas y no desde las empresas que proveen los servicios a partir de los cuales ejercemos derechos o sea la constituyente está pensando en los derechos pensando en el jubilado y no en la FP pensando en la persona enferma y no en el dueño de la clínica está pensando en el estudiante la libertad de conciencia de las personas y no de la la gestión de conciencia de las personas no de las clínicas no de las clínicas y están como evidentes están como de sentido común ya pero hay gente podría pensar construir un catálogo de derechos desde las personas que llama muchísimo la atención que todavía hay gente defendiendo el catálogo o la constitución del 80 que tiene otro paradigma otra forma de ser ¿tú crees que también va a imponerle un freno a una libertad que 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 atravesó cierto límite en un cierto porcentaje ¿tú crees que acá la libertad o sea porque estamos rehaciendo el modelo o sea la constituyente está proponiendo un nuevo modelo en los siguientes 30, 40 años ¿cuál va a ser la vigencia de esta constitución se sale aprobada no lo sé pero hay una sensación al menos de cierto sector creo que está en contra del proceso que vas a restar libertad en el fondo que se está reemplazando el valor de la libertad empresarial de esta propiedad privada exacerbada quizá o de este detrimento de valores sociales por ejemplo el otro día estaba viendo el debate de la comisión de la comisión de derechos digitales relativo a la privacidad y había una propuesta de norma que era en énfasis a la empresa de tratamiento de datos protegiendo la seguridad informática y había otra que hacía relativo a la privacidad y la honra a los datos personales de la gente ¿cómo qué pensáis tú de eso? ¿pensáis que acá hay un tema de libertad y igualdad? ¿cuál es la tensión que existe acá del salto de un modelo a otro? Mira el concepto de libertad que está presente en la constitución del 80 es algo así como bacán pero arréglatela solo o sea tú eres libre pero arréglatela como podáis pero eres libre pero eres libre y si tú no logras salir adelante es problema tuyo si tú tienes un mal trabajo mal remunerado es culpa tuya porque tú no negociaste bien tus condiciones de trabajo esa es la libertad de la constitución del 80 es una libertad que solo pueden ejercer plenamente las personas que la pueden ejercer solas arréglatela solo ese es el como el el estándar de la constitución del 80 en cambio lo que estamos pensando en la constituyente estamos sumiendo que la libertad es una cuestión que se construye que se construye en sociedad ¿cachai? no es una cuestión no es un valor dado no es que no es que venga de la naturaleza no es que caiga de los árboles es un agua que se construye que depende del tipo de relaciones sociales que construye la sociedad y como es algo que emana de decisiones políticas nosotros podemos decidir cómo se ejerce esa libertad y podemos generar condiciones de salud de educación de vivienda de medio ambiente de soberanía alimentaria para que esa libertad efectivamente la podamos ejercer todos porque aquí es donde el discurso conservador yo creo que se pisa la cola cuando esa libertad que garantiza la constitución solo la pueden ejercer unos pocos esa libertad deja de ser libertad deja de ser un derecho y pasa a ser un privilegio ¿cachai? y de alguna manera invertir la dinámica de modo tal de generar condiciones para que todos podamos ejercer esa libertad de la misma manera es la que te permite terminar con la sociedad de privilegios y dar paso a una sociedad de derechos por eso la nueva constitución va a ser una constitución de los derechos porque la persona va a estar en el centro la naturaleza va a estar en el centro el pueblo va a estar en el centro y no las empresas no las AFP no los dueños de las clínicas no los dueños de las universidades sino que las personas que ejercemos derechos tengo dos preguntas antes de terminar la entrevista son cortísimas pero la verdad es que están y cumplimos la pauta o sea estas son las últimas dos preguntas muy bien muy bien ese tema si es que tengo que tratar de tenerlo todo Jaime hay una duda yo me dediqué latamente a explicar en un video que es por ahí en youtube 36 minutos acerca de de la AFP en particular todo lo que se ha dividido con esto primero ¿cuál es la respuesta que tiene la constituyente respecto a esta polémica que ya sabemos que es falsa pero esta polémica que se quiso armar respecto a la propiedad de los fondos de pensión con la no sé cómo se podría decir como el no aprobar la iniciativa popular está con mi plata no te metas y segundo ¿cuál crees tú que es el norte que está tomando la constituyente respecto a las pensiones ¿va a garantizar un sistema nuevo? ¿va a establecer ciertas obligaciones para ciertos actores del mundo del trabajo? ¿qué crees? ¿cuál crees tú que es el norte que va a tomar la constitución respecto a las pensiones al sistema de pensiones? y segundo te quería pedir algún comentario relativo al sistema político solamente algún eso es todo dos preguntas piola piola mira yo creo que con toda esta discusión de las AFP y las pensiones uno se tiene que hacer una pregunta súper simple ¿quién gana con esto? ¿quién gana? ¿quién gana? ¿quién gana con el discurso que defiende el sistema de capitalización individual que defiende a las AFP? ¿quién gana con ese discurso? porque con ese discurso las pensiones son una mierda son miseria entonces ¿quién gana? yo creo que esa perspectiva es clave es clave para entender de qué estamos hablando porque el desafío que debiera estar detrás de una discusión como esta es generar pensiones cuyos montos sean lo más parecido posible a la última remuneración del trabajador que es algo de lo cual curiosamente nadie habla ¿sabes? y estamos hablando de la propiedad estamos hablando de que se van a robar la plata estamos hablando de la expropiación que son cuestiones falsas y nadie está poniendo suficientemente el foco en lo que se conoce como la tasa de reemplazo o sea cómo garantizamos que la pensión que uno que recibe un jubilado que reemplaza tu sueldo te va a permitir seguir viviendo como si estuvieras trabajando esa es la pregunta cómo tu pensión te permite seguir viviendo casi como si siguieras trabajando y eso no lo garantiza el sistema AFP si lo garantizara no habría problema no habría debate no habría ni un problema pero claro entonces ahí uno tiene que hacerse la pregunta bueno ¿quién gana con esto? ¿ganan los pensionados con el sistema actual? no claramente no y yo creo que el debate en la constituyente va a avanzar hacia lo segundo hacia establecer un sistema que garantice pensiones cuya tasa de reemplazo sea similar a la última remuneración que tuvo el trabajador y en eso el lineamiento no hay bueno creo que me queda súper claro sistema político y aquí Valeria que me disculpe que me disculpe Valeria sistema político porque la verdad es que yo me declaro una persona que no tengo idea no tengo idea cuál es el mejor sistema para Chile porque nunca me lo había planteado sé que necesita más participación regional claramente pero esto de presidencialismo atenuado parlamentarismo ¿qué opinas tú Jaime? desde la teoría desde la labor constitucional ¿cuál es el crees tú es necesario tocar el hiperpresidencialismo ¿qué onda? mira yo creo que aquí aquí de nuevo el punto de partida tiene que ser una una pregunta honesta respecto de lo que está pasando hoy día con con los con estas instituciones porque en todos los estudios de opinión en todas las encuestas en todas las instituciones con menos credibilidad son estas o sea la 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 crisis de legitimidad y confianza hoy día atraviesa a la presidencia de la república al congreso al senado a la cámara y a los partidos políticos que son los que definen el sistema político entonces cuando entramos a un proceso constituyente y la legitimidad y confianza de esta institución está por el suelo es como evidente que hay que hacer algo o sea algo hay que hacer hay que hay que cambiar hay que hay que pensar un diseño distinto yo diría que el principal problema que tienen estas instituciones es que hace algún tiempo han dejado de representar el interés general y están representando intereses particulares es decir hay un problema de representación cuál es la voluntad que se representa en esos espacios institucionales si uno si uno fuera físicamente al congreso nacional y viera cuál es la voluntad que ahí se expresa esa voluntad es una voluntad popular o es la voluntad de ciertos grupitos de ciertas élites yo creo que más bien esto último ¿verdad? y que por eso estos espacios de representación de la voluntad popular de la voluntad general han terminado siendo capturados por intereses particulares y en ese sentido yo creo que lo que más necesita el cambio que más necesita el sistema político es representar efectivamente a la voluntad del pueblo o sea que efectivamente cuando la ciudadanía elija a un representante ese representante haga aquello para lo cual fue mandatado haga aquello para lo cual fue elegido y por eso lo que propuso la Comisión del Sistema Político es un Congreso Nacional distinto que tiene lo que se llama una Cámara Política que se va a llamar Congreso de Diputados y Diputadas una Cámara Política que representa al pueblo y al mismo tiempo una Cámara de Representación Territorial que nunca hemos tenido en la historia de Chile y que tiene por finalidad representar a las regiones que es parecido al Senado España es parecido al Bundesrat si no me equivoco en Alemania es parecido al Senado en Estados Unidos que es un órgano que representa a las regiones y tiene por finalidad llevar al espacio de la política nacional los intereses la acción política la organización política de las regiones y eso se articula con un modelo de Estado regional autonómico que ya está aprobado que es muy parecido al modelo italiano donde las regiones van a tener mayor independencia mayor autonomía mayor libertad también para empujar el desarrollo económico social y cultural de sus territorios yo creo que la combinación de esos elementos con el paraguas de un presidencialismo menos monárquico claro menos monárquico porque el presidente latinoamericano es el heredero del rey de la colonia viene más o menos de esta idea de un personalismo latinoamericano con lo demás exactamente y por eso y por eso el veto y por eso una serie de mecanismos que permiten que la voluntad del presidente se imponga por sobre la voluntad del congreso entonces vamos a terminar con esas cuestiones y claro va a haber un presidente que le va a dar un marco al sistema político pero van a haber formas de representación política distintas en el congreso que va a ser paritario que va a tener escaños reservados para el pueblo originario y esta cámara de las regiones este órgano de representación territorial que se va a articular además con con el con el estado regional autonómico que ya aprobamos para la nueva constitución es súper interesante me queda clarísimo Jaime ¿cuántas personas compone la la comisión de armonización? 40 40 y se eligen dentro de dentro de los pares ¿no? claro tenemos un sistema de inscripción bien interesante porque tú tienes que inscribirte con patrocinios con un número determinado de patrocinios según los patrocinios que te llegan el órgano tiene 25 20 integrantes o 40 ah interesante bueno será para su momento pero Jaime te quiero agradecer la concurrencia el día de hoy liberé al chat ahí para que te comentara no sé si estáis viendo no sé si se alcanza a ver acá pero si tú estáis viendo lo tengo abierto al lado ah lo tenía abierto ya ahí está Jaime Basado te dicen dicen turro ¿he escuchado lo de Basado o no? bueno de hecho yo tengo yo tengo yo tengo un pequeño programa aprovecho de pasar dos avisitos en pase nomás sí yo tengo un pequeño programa que se llama precisamente Basados Basados sí buenísimo buenísimo y nos juntamos domingo por medio a las 8 de la tarde estamos con con la Nathalie Nicru Nicru y con Rodrigo Álvarez el periodista de Concepción y tenemos una escucha una conversa súper interesante súper entretenida salimos por todas mis redes sociales por el el twitter el instagram el canal de youtube y todo y ahí he conversado un poco de todo hablamos del proceso constituyente pero también de otras de otras hierbas basadas y el otro avisito es que hoy día lanzamos el canal de tiktok ¿se hicieron tiktok? sí recién recién hoy día ¿cuál es el tiktok? hoy día de hecho subimos el primer video el tiktok es jaime.baza jaime.baza ah entraste a la red ¿y cómo es tu algoritmo? ¿usas tiktok o no? no ya hay que ponerse ahí a recién entrando aquí aquí tengo el video que armamos ahí te doy un tip de eva ay con transición está buena está bueno está buena ya pues te voy a seguir entonces no sé por qué se buscó jaime con corbata pero está ahí es que creo que hay un video muy viral tuyo en tiktok que es el de la corbata sí pues verdad jaime muchísimas gracias por pasarte al stream aprovecho ahí de el chat bueno ha expresado su cariño espontáneamente muchas gracias esta entrevista fue un poco más rápida quizás no con tanta interacción del chat pero para mí era necesario dar una señal dentro de mis redes y dar un poco de claridad no solamente de lo que entrego yo sino también con tu presencia y lo que nos puedes compartir también de la labor constituyente que yo creo que es fundamental de las cosas que están pasando hoy en día en el país muchas gracias muchas gracias a ti por la invitación por el apaño y porque también cumpliste ahí un papel interesante importante durante la campaña ¿verdad? muchas gracias lo hemos contado varias veces no sé tres cuatro veces no sé cuántas veces ya hemos conversado y siempre un agrado venir aquí a compartir con tu con tu comunidad bueno así que muchas 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 gracias y un cariño afectuoso también a todos los compañeros y compañeras del del chat y que los veo muy activos a todos aprovecho de comentar tus redes Jaime Jaime Baza en Instagram lo utilizas bastante y en Twitter Jaime. Jaime yón bajo Baza en Twitter ¿no? así es así es por si lo quieren seguir pues primera vez lo ven Jaime Baza con nosotros ex vicepresidente de la convención constituyente constituyente por distrito 8 Valparaíso ¿no? distrito 7 de la región de Valparaíso de la región de Valparaíso Jaime muchísimas gracias y cuídate mucho gracias muchas gracias un abrazo grande chau 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 bueno gente eso ha sido la entrevista ¿eh? ¿le gustó?